Hay algo todavía que hay que saberlo llevar, que es la vida que nos queda. Conducir nuestra vida en obediencia a Dios es un tesoro que estamos haciendo hoy para los que comienzan hoy. Hemos comenzado 30 años atrás, ya llevamos 30 años más un día hoy. Y así sucesivamente, Dios es un Dios maravilloso. Como dice su palabra, Él tiene palabras de consolación. Dios la consolará en todo tiempo. Ponga la mirada en Dios y usted verá que Dios es el único que tiene el poder para hacer las cosas que nosotros los hombres no podemos hacer. Yo le puedo dar un abrazo y le puedo dar una palabra, pero Dios le dará siempre su amor, su cuidado, su consejo y Él le dará la fortaleza para pasar de este lugar a un lugar mejor. Seamos positivos y veamos estas cosas, aleluya. Con dolor porque es nuestra familia. Son familiares los que se van, pero hay poder en Cristo. Amén. Que yo sé que mi Redentor todavía vive. Amén. Y si Él vive, nosotros los que entregamos su vida a Él, también viviremos. Amén. Porque todo lo que le cree a Dios, Dios lo respalda. Nelly, ciertamente han sido buenos años, pero no vienen malos años, vienen años mejores. Porque usted aprenderá a vivir una vida, a llevar una vida dedicada a Dios. Búsquenlo. Entréguese a Él. Y usted verá que el Dios del cielo no se quita. Él hoy lo ponemos en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Está en las mejores manos. Amén. ¿Qué más queremos? Qué bueno es saber que hoy podemos ver a alguien que es enterrado, que es visitado por sus conocidos, por sus familiares. Pero recuerde que hay familiares que nunca fueron encontrados. Y esta es una bendición para comenzar. El Señor le dio la vida, el Señor ahora es la toma de regreso. Pero también, para los que creen en Cristo Jesús, toma Él la vida, pero le da resurrección. Esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria y la verdad de todo aquel que confiesa a Jesús con su corazón. Y puede decir que en realidad Dios es el Dios de hoy, el día de ayer y el Dios de mañana. Vamos a hacer una oración final. ¡Gracias! ¡Gracias!